La policía de la Carta Limita y procedió a la detención del Reino del 2032, el año del Fígulo, pensada en la que el desacimiento ocurrió el 2 de febrero de la dimensión de la Carta Limita. Se ha procedido a la captura de quien era prófugo por un hecho de asesinato el 2 de febrero del 2015, domicilio conocido como la Casa Satánica, el lugar en el cual las víctimas, el señor Zené Castro Badia de 36 años y Lismer Rojas Rodríguez de 42 años, juntos ahora detenidos, Alberto Gutiérrez López Álex del Cascarón de 29 años y Raimundo Gutiérrez Caro alias El Tigre, habrían estado consumiendo en aquella fecha, consumiendo bebidas alcohólicas, así que los detenidos abusan sexualmente de la señora Lismer Rojas Rodríguez para después quitarle la vida. Raimundo Gutiérrez Caro alias El Tigre, quien se encontraba junto a cinco personas consumiendo bebidas alcohólicas. De ayer fue sometido a audiencia cautelar y determinándose la detención preventiva en el penal de muros blancos. Se hace notar también que El Tigre se encontraba prófugo por cerca de dos años y medio. ¡Gracias!